Este es el cartel de las fiestas de verano de Ferrol, un cartel que todavía no ha presentado el gobierno local. 23 de agosto, gala concierto musical años 80. Actuarán Marta Sánchez, Manuel España, Javier Gurruchaga, Javier Ojeda, Jaime Urrutia, Carlos Segarra, Javier Andreu, Miguel Costas y el grupo local Padel Rock. 24 de agosto, primer concierto de pago, Festival Electrolatino con Juan Magán, José de Rico, Dani Romero, Critica Psyche y DJ Josepo. 25 de agosto, espectáculo infantil Aladino. 27 de agosto, concierto Francisco de Cadena Cope. 28 de agosto, concierto Melocos ofrecido por Cadena Dial. 29 de agosto, actuación de la Orquesta Panorama. 31 de agosto, concierto de pago de Fangoria. Y el 31 también, espectáculo de fuegos artificiales. Marta Sánchez y la Orquesta Panorama habían confirmado ya hace días, a través de las redes sociales, su participación en las fiestas de Ferrol, antes de ser adjudicadas a la empresa Jarabe Comunicación, algo que se hizo ayer de manera provisional. Para el PSOE esto demuestra que el proceso de contratación ha sido una chapuza. Son unas fiestas como de segundo plato para la ciudad. Es verdad decir que dos de los artistas, tanto Marta Sánchez como Fangoria, van a estar previamente en la Coruña. En el caso de Fangoria es más sangrante, porque en la Coruña es gratuito el concierto y aquí los ferrolanos y las personas que nos visiten tendremos que pagar si queremos asistir. El PSOE dice que son unas fiestas de segundo plato porque Fangoria actúa ya en Coruña y gratis y aquí será de pago. Fangoria ya también se sabía que iba a venir con Marta Sánchez y tal, y que esto se sepa antes de que se contraten y todo esto, ya dijimos que nos parecía una chapuza, ¿no? El procedimiento no era el adecuado, el hacer un procedimiento por vía de urgencia cuando no hay ninguna urgencia en contratar las fiestas. Desde la Concejalía de Fiestas y desde Jarabe Comunicación desvintieron en su momento la contratación tanto de Marta Sánchez como de la Orquesta Panorama antes de la adjudicación de los festejos. Afirmaciones que ahora se demuestran que son falsas tras filtrarse ya el programa definitivo de las fiestas de ferrol. En pleno verano el gobierno del PP paraliza la programación cultural. Así lo ha denunciado hoy el grupo municipal del PSOE que apunta que de julio a septiembre no están previstas actividades culturales ya que los programas se han cancelado. La política cultural en el Consejo de Ferrol, de junio a septiembre cerrado por vacaciones. Hay una falta total de coordinación entre las concejarías de cultura, de turismo, de fiestas y de deportes, que son las encargadas de tener una oferta adecuada, cada una en su ámbito, para el verano. El PSOE recuerda que durante su mandato se puso en marcha el programa Jofre Fora de Sí para llevar durante el verano las actividades culturales a los barrios, apostando por la descentralización, algo en lo que no invierte el gobierno local. Los socialistas denuncian además la eliminación de la figura del asesor cultural y del patronato de música y artes escénicas, y lamentan que el torrente Ballester haya dejado de ser un referente cultural en Galicia. María López alerta de los elevados costes de las exposiciones que se traen a estas salas. A pesar de la escasa afluencia del público, en muestras como Afluentes o Loureiro, a punta solo pasaron unas 60 personas. Por eso insisten en la necesidad de poner en marcha una política cultural para la ciudadanía. La política cultural de un ayuntamiento, de toda una institución, debe ser dar, acercar, dar a conocer la cultura, culturizar a los ciudadanos. Y esto se lleva haciendo en esta casa los últimos cuatro años bastante bien, y a lo largo de toda la historia, más de esta casa, de la cultura, en Ferrol, más o menos bien. Pero tan mal como ahora no. Los vecinos de Ferrol e incluso los turistas que estos días disfrutan de nuestra ciudad, dan el visto bueno al proyecto que el gobierno local pretende llevar a cabo en el Parque Reina Sofía, dotándolo de nuevos accesos, un nuevo cierre y una rampa. Consideran que en estos momentos este espacio verde no es del todo visible para los que pasean por sus inmediaciones, y por ello está perdiendo importancia y proyección. Las familias con niños también ven con buenos ojos este cambio, porque observan que será más cómodo acceder a él. Sí, pues estaría bien que lo abrieran más, porque así pasa usted de largo y dice, ah, pues a lo mejor es privado, no se puede entrar o tal. El acceso no está muy visible, por ejemplo. Es que tiene que andar todo alrededor buscando la entrada. Y mucha gente se desanima y se iría, ¿no? Teniendo varios accesos, pues yo creo que sí. Yo creo que bien, que todo lo que sea mejorar esto, todo el ambiente que hay, que se vea, muy bien. Sí, yo creo que sí. Sí, sobre todo si tienes niños, por ejemplo, porque claro, por las escaleras no puedes subir, por ejemplo, con la bicicleta, con la silla. Y después tienes que ir directamente a la cuesta, y también cuesta bastante subirla. Sí, yo creo que sí, que deberían poner una rampa o algo así, por el estilo. Durante los próximos nueve meses se sustituirá el cierre perimetral por uno vegetal en algunas zonas, mientras que en otras quedará abierto. Se podrá acceder a él por la calle Espartero y se abrirá una nueva entrada por la calle Breogán. El Concello de Ferrol comenzó la instalación de nuevas papeleras en la ciudad. El proceso afectará a todas las zonas del municipio y supondrá el incremento en un 50% del número de unidades hasta llegar a dotar a Ferrol de aproximadamente 1.500 nuevas papeleras. Esta medida no tendrá coste añadido alguno para las arcas locales, puesto que Urbaser asume el coste de la compra y colocación de estos elementos dentro del actual contrato de concesión. Los operarios de limpieza iniciaban ayer la colocación del nuevo modelo de papeleras en las calles del barrio de la Magdalena. En esta zona histórica del centro urbano se instalarán un total de 176 unidades, de tal forma que habrá dos en cada cruce del trazado de la Magdalena. El diseño de estas unidades también es exclusivo, acorde a los requisitos que establece Patrimonio para el barrio de la Magdalena, con un diseño de líneas rectas en acero galvanizado de color gris y con soporte de acero inoxidable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!